No puede ser que me falte su amor, porque sin ella ya no soy el mismo. Si mi camino lo llenó de luna, no puede ser que me falte su amor, no tengo más, ni más puedo llevar. Porque sus besos los pagué con sangre, mis viejas culpas las pagué con ella. No puede ser que me falte su amor, la quiero, todavía yo la quiero. Me muero, si la pierdo yo, me muero. No, no puede ser que me falte su amor, porque sin ella ya no soy el mismo. Mis viejas culpas las pagué con ella. No puede ser que me falte su amor. Gracias. 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 Gracias.